Gracias Luis Carrion Te puedes ir, no quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te venga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, de que no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, de que no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete, graba Como la goza Te puedes ir, te puedes ir Te molesta tu presencia, te puedes ir, te puedes ir, comprende ya no te quiero Te puedes ir, te puedes ir, te molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir, comprende ya no te quiero Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, de que no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, de que no vuelvas más Pero son palabras falsas, de que no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, de que no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete, no vuelvas